Tiempo de NBA, vaya espectáculo que están montando para el próximo viernes en el fin de semana de las estrellas. Anoche en la tele americana Ricky Rubio acaparó todos los titulares. Vamos a explicarlo, el viernes siempre era el partido de rookies contra sophomore, jugadores novatos contra jugadores de segundo año. Este año lo han remodelado y atentos porque se van a mezclar todos esos jugadores con dos entrenadores. Por un lado, Charles Barkley, el gordo Barkley, y por otro lado, sí, Shaquille O'Neal. Y este escogió a Ricky Rubio para su equipo y coincidirá en ese mismo conjunto con Ling, con la sensación del momento, el jugador de los Knicks, y con Blake Griffin. Algunos ya sueñan con los aliups entre Ricky Rubio y Blake Griffin.